Un mate amargo como este me inspira a tocar una chacarera chaqueña de todo corazón. Chacarera del vagual. ¡Mierda! ¡Che! ¡Vamos! ¡So! Yo vengo de Caiza viejo, de la provincia de Gran Chaco, por donde puse el camino al pueblo de los Matajos. ¡Sí, señor! ¡Eso! Soy hijo del combatiente, toda mi sangre crevera. Yo no lo conozco al miedo, soy como el oso bandera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa! Cuando el sillón y caballos, con las preguntas y el bar, mientras donde los pello no es que apunto con el pego al chacarera. ¡Esta! ¡Esta, señor! La chacarera del vagual, de la que levanta un polvo de agua y el algarro va. ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡No se olvide, señor! En la punta de aquel cerro, suspiraba un perro mudo, y en su suspiro decía... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veta, veta! ¡Perro mudo! ¡Pegunda, roma! ¡Pegunda! El chaqueño es hombre noble, cuando entrega su amistad. Él se juega hasta la vida por la razón y la verdad. ¡Sí, señor! El chaqueño es bien despierto, y es un hombre muy adorado. ¡Ja, ja, ja, ja! Él no tiene miedo a nada, pa' todo se halla capaz. Pero si lo quieren pegar, él se enoja a todo el cuerpo cuando se pone a pelear. ¡Dante estas patas y manos, y hasta las cabezas! ¡Segunda, roma, hermano! Quiero cantarle a mi pueblo, al pueblo donde he nacido. Tocque abundan las charatas, también los chanchoros y yo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí señor!